Está ya preparado Ricardo Peña para salir, te mencionaba justo antes que podría ser una de las sustituciones de Arzu y es un fútbol que aportará en la construcción, que tiene músculo, que ayudará en el ida y vuelta por el que está apostando esta Almería y esperemos que tenga un buen hacer porque de él dependerá también que el Betis pueda ponerse por delante. Siguen pasando los minutos, ya hemos traspasado el Ecuador de la segunda parte, muy bien Peña, roba la pelota, roba la cartera por detrás al futbolista de la Almería. De a poquito, hoy lo veíamos por cierto con Borja, con el redactador, junto a Fran Delgado en la recta final ya de ambas recuperaciones. Contra la Almería para seguir alejándose de sus perseguidores. Mira ahora tiene posibilidad de peligro, Mario Peregrina sigue conduciendo, le puede pegar. Jugando con Ale Jiménez, Ale con Peña, se da la media vuelta, tiene cositas, está demostrando personalidad del chaval en estos primeros minutos de partido. La cucharita buena para Sandiao, Peña cuidado, quería engatillar, qué lástima, estuvo por evidenciar el defensor de la Almería. Saque de esquina, preciosa la jugada. Era buenísima la acción, la picó ahí, encontró a una Sandiao que habilitó a un Ricardo Peña que ya estaba cargando la pierna para el golpeo. Juega el Betis, además ya les digo, ahora con Pablo, con Tellado, con Rodrigo Marina, con a Sandiao, con Peña, en fin, con muchos jugadores de carácter ofensivo. Para lo que hemos visto hoy, en este encuentro de los minutos que llevamos, es cierto que 0-1 ahora mismo no es quizás lo que se refleja en el partido. El cabezazo de Peña que, repito, Álvaro, me está gustando mucho, está ayudando mucho al equipo en el centro del campo. Está dejando muy buenas sensaciones y siendo un activo más que importante en este intento de remontada del Betis. ¡Gracias!